Hola a todos, me llamo María, mi nombre chino es Li Xindu, vengo de China, claro. Ya llevo ocho meses en Guadalajara estudiando en esta universidad. Me ha gustado mucho Guadalajara y México porque en primer lugar es un país rico en tradiciones, en culturas, civilizaciones prehispánicas como la cultura maya, zacatecas, etc. Y en cuanto a Guadalajara es una ciudad con un clima muy agradable, con historia larga y creo que es un poco romántica porque su nación es el día 14 de febrero, pues es broma. En realidad estoy pensando en venir otra vez a vivir en México, en Guadalajara, después de retirarme, claro que es después de un largo tiempo. En cuanto a la vida en Guaje es una universidad dotada de profesores profesionales y con experiencias didácticas muy abundantes. Eso se nota en el ambiente académico en toda la ciudad y también es una ciudad con instalaciones muy bien, como acomodadas. Pues en total me ha gustado mucho la experiencia en México, en Guadalajara y en Guaje. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!